Como si fueras a volver atrás, pierdes el tiempo y ya te has dado cuenta La vida avanza y yo sigo lanzando a su lado Nunca supimos bailar Nunca supimos bailar Solo me muevo por moverme Y para no morir parado Me he arrodillado eternamente Sigo en lucha contra todo lo que me haga frente Cantar y resistir, gritar y decidir No nos importa naufragar a la deriva Ahogados en la desesperación No nos importa naufragar a la deriva No nos importa naufragar No nos importa naufragar Ahogados en la desesperación No nos importa naufragar Ahogados en la desesperación Ya no nos duele Ya no nos duele caer Somos de piedra Ya no nos duele Ya no nos duele caer Mucho tiempo y nada que perder Yo no nos dole caer Ya no nos duele caer Si business me ha perdido probé calcium Ja no nos duele caer Lo que te lo hace Ay no te duele caer Ahogados en la desesperación nigga Y chao Ni 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 chao Você Voz no son ti queRE Nunca supimos bailar Nunca supimos bailar Nunca supimos bailar Mirando sin ningún sentido Un prequisitio justo a un lado Para tirarnos alegremente Puede que tú y yo alguna vez dejamos esa suerte Cantar y resistir, gritar y decidir No nos importa naufragar a la deriva Ahogados en la desesperación No nos importa naufragar a la deriva Ya no nos duele, ya no nos duele Caer, somos de tierra Ya no nos duele, ya no nos duele Caer, a la deriva No nos importa naufragar a la deriva Gracias.